En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como resultado del trabajo coordinado entre la Procuraduría General de Justicia Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con una extorsión a un constructor a quien dijeron pertenecer a un grupo delincuencial. Como probables responsables del delito de extorsión, ante el juez en materia penal, fueron puestos a disposición Luis o José N., Luis Javier N. y René N. de 27, 32 y 22 años de edad, respectivamente. Los dos primeros, oriundos y vecinos de esta capital y el tercero con residencia en la ciudad de Uruapan. De acuerdo a la indagatoria que integró la Fiscalía Antisecuestros, en el mes de diciembre pasado, los ahora detenidos exigieron a un empresario de la construcción el pago de 400 mil pesos a cambio de respetar su integridad física y de su familia. El afectado decidió denunciar los hechos ante la Procuraduría General de Justicia, por lo que se implementó un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública que permitió la detención de las tres personas en los momentos que recogían el dinero producto de la extorsión. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.